Acá vinimos a pasar un lindo día, estamos haciendo unos poemas acá con los chicos y nada, ahora tenemos acá, hicimos unos libritos con cuartos sobre el bullying para evitar más problemas y nada, hicimos un metegol también y la estamos pasando muy lindo. Estuvimos trabajando sobre Rafaela, sobre una novela y también estuvimos trabajando sobre la alimentación saludable y cómo hay que comer sano. ¿Tuvimos charlando con una nutricionista? Y nos enseñó sobre cómo hay que comer sano y las consecuencias de comer mal. Rafaela se trata sobre una chica que va conociendo personas y le hacen bullying por sobrepeso, por su físico y bueno, ella empezó a conocer personas como los amigos, tuvo amigos que la ayudaron y también conocí a un chico llamado Simón que fue un amigo pero la trató mal y de a poco para mí que va cambiando pero sigue habiendo. Trajimos cuentos, trajimos de Irulana y el Ogronte, tengo un monstruo en el bolsillo, trajimos muchos cuentos. Cuentos sobre las emociones, ¿no? Sí. ¿Van a hablar de emociones? El monstruo de emociones. ¿Cuáles son las emociones? Tristeza, feliz, amor, furia, alegría y asustado y enojo. Bueno, así que inviten a toda la gente que quiera pasar por aquí. Y triste. Bien, estamos con Marcela Ferrer, una de las organizadoras de esta Feria del Libro que en otras ocasiones se hizo en las instituciones y en este caso se hace al aire libre. Contanos un poco cuál es el objetivo de este encuentro. Bueno, todos los años se hace la Feria del Libro que ustedes ya han cubierto otras ediciones. Y bueno, este año en la plaza porque casi todos los eventos y encuentros que hemos realizado este año por una idea que tiene que ver con la jefatura regional es copar las plazas. Así que la Feria del Libro, algunos actos los hicimos en las plazas. En la Feria del Libro nos pareció fantástico que fuera en una plaza y aparte lo hermosa que está la Plaza España como marco para este encuentro es maravilloso. Pero en realidad la organización está a cargo de un grupo de gente de la Jefatura Distrital. Por ahí anda la cabeza coordinadora que es Cecilia, que trabaja con nosotros en la jefatura. Y yo estoy hablando con ustedes porque en realidad la jefa de Distrital Leonor no está en 9 de julio. Y bueno, me dejo encargada de dar la bienvenida a todo el mundo en esta linda feria. ¿Qué propuestas se va a encontrar la gente que pase hoy por el Plaza España? Bueno, hay espacios, hay escenarios y lugares preparados para leer, para escuchar cuentos, para imaginar que han traído, por ahí las escuelas, los jardines, las instituciones de todos niveles y modalidades han traído un pedacito de todo eso que en las instituciones es cotidiano. Y que es preparar espacios lindos para sentarse a leer, para sentarse a escuchar y para sentarse a investigar incluso porque acá hablamos de la lectura no solo para disfrutar sino para aprender. Y bueno, justamente, y aprovecho esta oportunidad para decir, los jardines de infantes hemos recibido también las escuelas primarias, pero ahora, hace dos días hemos recibido las cajas de los libros que se llaman Libros para Aprender, un programa del Ministerio que a cada niño le envían dos libros para llevarse a su casa, para que no solo sea la institución el espacio de encuentro con la lectura. Así que bueno, mucho trabajo de todas las instituciones que se van a poder encontrar en la Plaza España, ¿hasta qué hora? Y estamos hasta las 4 de la tarde, bueno, invitamos, y se van a sumar otras instituciones, por ejemplo, no me atrevo a nombrar porque no quiero quedar mal con nadie, pero por ejemplo acá el jardín, que es el ámbito de mi competencia, el Jardín 915 está mostrando parte de su trabajo, y a la tarde van a estar del Jardín 901, y bueno, por eso digo, se va a ampliar y vamos a estar acá acompañando, y los invitamos a todos que pasen por acá.